Vamos a Shogar a Unspoken Juego de miedo En el que te asaltan la casa Y hay que disparar Hay que pegar tiritos Y no estoy solo, tengo un espectador Observando y que va a comentar Y esas cosas, ¿a que si? Tiene pinta Buenas Y eso, vamos a ver que tal está Nueva partida, feliz Este juego Está diseñado para una única partida Y no contiene partida guardada ¿Quieres empezar? Sí, por favor Es recomendable jugar a oscuras con audífonos Advertencia de luces parpadeantes Espera que me bajo la persiana Aunque tengo que tener el foco Si no, no se me ve Para que el logo apenas sea visible Un poquito más Un poquito más Te diría que ahí, ¿no? Yo no lo veo Claro que tú lo ves más oscuro Yo lo veo, pero no, un pelín Ahí, venga, va Si sirve Logro Toma, logro Empieza un nuevo juego Daredevil También viene Daredevil Qué miedo, loco ¿Qué está ocurriendo? Mire la Benemérita No, eso es un aviso Ah, es un aviso No, 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 es nuestro cardiograma ¿Puedo apagar la tele? No te calles, no hay subtítulos No hay subtítulos Primero de todo, no paniques, eres muy pesado ¿Dónde puedo poner esto? No se puede agachar el jambo No se puede agachar Eres muy pesado, que me chequeé los bolsillos, dice Pero qué bolsillos Dale a la I, a lo mejor No, no, si ya le he dado y no hace nada No veo nada, ¿eh? Al tabulador Ah, mira, sí Casete de vídeo En la tele lo podré usar Sí No, hay que buscar un reproductor VHS, ¡oh Dios! Pero tiene que estar por ahí, hombre Coño, qué susto me ha dado el jarrón ¿Hay una linterna o algo? Ay, qué miedo Pero dejarme dar la luz, cabrones Oh, Dios O sea, gráficamente me mola, ¿eh? La tete ¿Tiene la lengua afuera? ¿Qué cojones? ¿Se puede? ¡Hostia! ¿A quién voy a llamar? Voy a dar toda la luz ¿A quién vas a llamar? Canal K No, no era así, ¿no? ¿Cómo era? No sé No Vaya Qué contrariedad ¡Ya! Pero... ¿Qué paso casa, tío? Vale, ahí no me interesa Lo único Si doy la luz aquí No me habré dejado yo Tina, siempre pasan cosas malas No sé dónde está el interruptor Como no sea este Sí ¡Hala! Pero si parece la cocina un hospital A ver Ida Daniel va a venir hoy Puedes comprar algo de carne y verduras para cenar Y no te olvides de comprar helado para Alice Gracias Las que tú tienes ¡Guapa! Tía, dime que eso he sido yo Sí, ¿no? ¿He sido yo? ¿O no? Sí, he sido yo No sé si se puede interactuar con algo por aquí Creo que no, ¿eh? I think No Muy bien Vamos Quiero una pistola o algo para defenderme ¡Qué oscuro, tío! ¿Por qué no haces caso a todo lo que te estaba poniendo en la tele? Que te estaba dando un tutorial de cómo hacer las cosas Que no Que me la suda el tutorial ¡El tutorial! ¡Hostias! Mira, ves Por hablar de tutoriales, cabeza ¿Para qué habla? Ya se ha roto, tío Apunta por ahí Comprar bombillas Sí Ahora me hago una lista ¿Y qué? Uy, el cartex es el mal rollo ¡Ojolo! ¿Y eso no da mal rollo? ¿Quién ha entrado a mi casa? ¿Quién coño ha sido? ¡Hostia, tío! ¡Hostia, puta! ¡No puedo interactuar con nada, tío! Mira, eso es una figura de coleccionista de Angie Guamón Edición limitada Bueno, por escuchar pasos abajo, que sí Joder, es que te lo iba a decir, macho ¡Me cago en Dios! ¡Te lo iba a decir! ¡Ay, espérate! Estoy haciéndolo imbécil Mira, hijo ¡Justo, eh! ¡Hostias! ¡Ay, me ha parecido ver cosas detrás tuyas! ¡Ay, me ha parecido ver cosas detrás tuyas! ¡Ay, me ha parecido ver cosas detrás tuyas! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Me toco más jodas! ¡Ay, mira lo que estoy viendo ahí! ¡Una pistola! ¡Sí, sí! ¡Ay! 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 ¡No me lo puedo puto creer! ¡No me lo puedo! ¡No me lo puedo! ¿Qué? 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 ¡Vale, recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! Tengo cinco balas Tengo cinco balas ¡Sí! ¡No, tío! ¡Ve, ve, ve! ¡No, no voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Que venga, que venga él! ¡Yo no voy a ir! ¡Yo no veo nada! ¡Yo sí! ¡Ajura esto! ¡Pero ojos! ¡Ah! ¡Muertos, cabeza! El tiene la luz ¡Qué luz! ¡Pero si no tengo balas! Tres balas me he quedado ¡Me voy a haber que patado! ¡Pues un señor con una careta! ¡Ay qué lástima! Bueno, pero ya lo ha matado Las tetapas pasa el juego, enhorabuena Sí, los cojones Hay linterna o algo, tío ¿Y dónde pongo yo la...? Hostia, es que miedo, chaval Me da miedo salir, eh Una linterna por ahí no habrá, ¿no? Es que es lo que no sé Dios mío Calle, calle Calle, déjame dar la luz Mira la sangre, cómo se alpica, eh Hostia, ¿dónde está la luz de esta habitación? Me va a venir un tío que ya verás Hostia, me va a pegar Me pica todo ya del susto No, pero no abras el baño ¡No abras el baño! ¿Por qué? Porque has apagado, o sea, no puedes entrar Da igual, o sea, no puedes encender la luz del baño Porque se ha ido, se ha roto, se ha roto la bombilla A no ser que lo hayan cambiado ellos A veces necesito una linterna o algo Yo necesito un bypass En el corazón Me está dando mucha impresión, eh Llama Llamo al 091 Bueno, aquí será el 911 Porque esto es América, ¿no? We are living in a mess No, digo, a ver si No ¿Qué no? No, no, a ver si puedo teclear En este No ¡Yup! ¡Qué chuto! ¡Me cago en su puta! ¡Me cago en su puta! ¡Hijo de puta! ¡Halo! 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 Vamos a probar Ya te digo que sí he probado ¡Ay, Dios mío! Dodge First Home Invasion Que sí, que me han invadió la casa Los híos putas ¡Adiós! ¡Hustias! ¡Páse! ¡Mira munición! Hay cargador ahí ¡No me fío, eh! ¡Oh, my! Creo que buena gente Tiene pinta, ¿no? Señor conejo No, por favor A ver Habla con alguien No dispares, por favor ¿Quién eres? Ah, mira, está en español Sí Soy Toby, señor El peluche Toby Oh, ¿dónde estoy? Aquí estás Lo más cercano A de donde provienes Como te recuerdas a ti mismo ¿Qué está pasando aquí? Todo va como tiene que ir Eventos familiares ¿Qué hay tras esa puerta? Con un ojo Toby Toby no lo sabe, señor Algo terrorífico Me apetece pegarte un tiro, Toby ¡No! Ah, pues mira, logro Dispara al pobre Toby Daniel y Susan ¿No lo puedo coger? No, por eso sí Daniel, Brian, Daniel, Brian, Daniel ¿Pero qué? No tengo tiempo Así que escucha Recuerda Tu negocio de nuestra familia Que hablábamos Tengo uno de ellos aquí Así que encontréme en nuestro lugar Y rápido, ¿de acuerdo? Oh, vale Que sí, cállese No sé si pegarle otro tiro Ah, pobre Toby Había otra tecla Que sí Ha puesto pulsa R Para recargar Mantén para ver munición Y otra cosa más Pero no me ha dado tiempo a verlo Mira los controles Los ajustes de control Sí ¿Y qué quiere que mire? Es verdad ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que me mareo! Dale al ojo Un tirito Ah, pues no No Ahora es cuando se viene la liada A ver No, pero ¿qué haces? Todas Oye, pero esto es un ascensor ahora ¿Qué coño? Toby Al dos ¿Puedo ir a todos los pisos? No, son al dos Vamos, no le he dado No he probado a darle Pero no sé Uy, cómo se mueve la cámara Sí, eso es que van a pasar cosas Me voy a poner así en una esquinita Por si sale uno aquí justo enfrente Hacele Pero no creo, pero vale Vas a pasar tú Porque yo no Pero qué ciruelos, tío Yo por ahí no paso Ay A ver, dale a la F, cabeza No ¿Y a la L? ¿Eh? ¿Qué ha hecho? No guardar el arma Ah, la V se guarda el arma Sí, hombre Vale Vale ¿Y a la L? No Vale Ya está, pues, nada No hay linterna Pero, espera No te lo guardes Me está sudando el boquino y todo Me estoy probando teclas No, no hay Teclas, teclas Do it, do Es más, si hubiese Supongo que me lo pondría, ¿no? Que tengo la linterna ¿Qué? Coño Me he cagado vivo Y yo, y yo ¿Cómo que? Hay uno por aquí que le mola silbar, ¿eh? Vale Y si Por el medio Y corres Que no sé yo si es lo más indicado Mira la linterna, ¿dónde está? Corre F Se encuentra la linterna, logro Tenemos por ahí Y por ahí Porque Por aquí no creo, ¿no? Ah, también ¿Por cuál voy, cabeza? Eh, no lo sé No vayas por ningún lado A través de la vuelta Y vete a casa dormido No Hay que avanzar ¿Qué somos, leones o huevones, cabeza? Huevones, huevones Huevones muy gordos Ahora por lo menos veo algo Sí Detrás Ah, qué bien ¿Qué te quiere callar? ¿Te quiere callar? Ahora verás Ahora verás ¡Hombre! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¡Fuera! ¿Pero qué? Ah, qué bien Me ha hecho gastar dos balas El subnormal Cucu Cus Estaba la rana Cus, cus Debajo del agua Cus, cus No sé qué pone ahí As go Please go on Ah, please Coder, me creía que era una A ¿Quieres dejar de silbar? Hijo de la gran puta Oficial de policía Es brutalmente asesinado Y decapitado La policía está investigando No serás tú Por lo mismo que le va a pasar A este pobre hombre Ay, Dios mío ¿Por aquí se puede? No tiene pinta ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido eso? Ah, vale Que cruje la puerta ¿Qué cruje? Virgen de la Macarena, tío Eh, vale Sucio Sí, un poco sucio sí que soy La puerta, la puerta No, no se abre Y por más que le dé ¿Qué sirve? Hola Hola Le falta el botón de inclinarse Como en el radio Hola 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 Uy, un teléfono Sí, sí Ahora mismo corro a buscarlo Nada Eh ¿Qué coño? Eso es de una niña ¿Qué cojones? Sí, claro Eso me suena un montón Pero no se abre ¡Ay! ¡Pijo de la gran puta! ¿Por qué es que ha mirado hacia ti En plan de Perdona, tiene un cigarro? Sí Venía como el Lucas ¡Ay, su puta madre! ¡No, tío! ¡Ay, Dios mío! No me fío, eh No, pero bueno Con que le mires Creo que ya deja de seguirte Un disparito le voy ¿Eso es él? No lo sé A ver Ah, no, es el graffiti Me había acojonado, eh Hostia ¡Hostia! ¡Ay, cómo lo sabía! ¡Cómo lo sabía! He dicho ¡Uy! Una habitación con un osito Y ya Digo, verás Para que me dé la vuelta ¿Cuántos brazos tienes? Y tiene más brazos que Virginia Es verdad, eh Bueno ¿Anda? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué buena puerta esa! Joder, de verdad Mal en eso lo va a pasar el tío, eh Darme otro cargador Pastillas Pastillas ¡Uh! La llave Para la habitación sucia esa ¿Tú crees que es para eso? Yo, yo creo A mí me gustan las pastillas Rojas, verdes y amarillas No las puedo coger No, por nada Por sus excepcionales servicios En el cuerpo ¡Ay, no tiene detrás de cabeza! ¡Cállate! 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 El departamento del Serif Le otorga el rango de lugarteniente Al oficial Brian Carrington Le deseamos éxito en su servicio Y logros en su nuevo cargo Verás Cuando me dé la vuelta No Iba a perder de escucharlo A mí también me ha parecido Escuchar algo Pero Esto sigue estando así Hola, buenas tardes ¿Detrás? ¡Ay, ay! ¡Qué cojones! Perdona Tiene el cigarro ¿De dónde coño ha salido? No hago más que escucharle Cabeza Y yo Y yo Y yo No tengo miedo ¡No tengo miedo! Yo tampoco Estoy cagado en la cabeza Esta será la puerta Espera, voy a meterme por aquí Algo habrá ¡Ay! ¡No, ni! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No sé qué es eso No sé tú con qué cosa Da igual Tírselas a la cabeza O algo Yo qué sé Ojalá Podrías escalabrarlo Lo único que solamente le he hecho daño Al que había en el edificio ¿No? Sí A partir de ahí Anda, mira Da la vuelta ¿Qué? ¡Anda! ¿Me han cerrado desde dentro? Sí Es que no me fío de mi espalda, tío No me fío Una puta mierda me fío Usa la llave ¿Y tú crees? Sí No hace nada Será pa' esa de enfrente Le oigo ¿O será? Le oigo ¡Come mierda! Eh, coño Que me equivoco de botón No No Ahora Me ha dado más miedo El de la casa Eh Sí No lo digo detrás Me cago en su puta madre Cabeza Me están dando repeluses Espérate Que el que lo está jugando Soy yo No 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 Me cago en sus puertos De la puerta Esperás Ahora entro Me doy la vuelta Ah, no Es raro Si estoy por aquí Por donde venieron, señor No, creo que no Voy a probar aquí también Si total No Adiós Mira, eh Estoy escuchando algo Ayuda Gel ¿Gel? Pues va a ser pa' esta Sí, sí Como mucho Te doy champú Me ha parecido Ver unas piernas O lo que sé Yo creo que ya Estoy volviendo Subnormal, eh Subnormal Que ya estaba No, tío Pero pa' dónde ¿Dónde ¿Dónde coño Es esa llave Tronco? We are Living in America Son los botones Del ascensor ¿Verdad? Dime que sí Por favor ¡Eh! ¿Es un cargador O algo Por aquí? No Me pueda ser útil Hijo de puta Me voy por aquí Otra vez A ver si hay algo Que me salte O No sé Ah, bueno Si aquí estuve ¿No? Aquí en el pasillo este Donde lo vi por primera vez Al hijo de puta Sí ¿Y qué hago? ¿Vuelvo? ¿A la casa? ¿Por qué no? Pues sí Dios No Ah, pues no No funciona No No va ninguno Pero ninguno ¿Has probado Poner la llave En la de Dirt? Sí ¿Y esto qué coño es? A ver Acércate más A la puerta No Yo creo que está esperando Y en el momento Tienes que ir al teléfono ¿Al teléfono? ¿Escuchas el teléfono? Sí ¿Y dónde estaba el teléfono? No sé Donde lo escuches No, pero con el oído Cabrón Que suena el teléfono Que están llamando Espera, espera, espera ¿Lo oigo? Claro Porque está por donde Acaba de salir ¿Por aquella zona? A ver Derecha Sí, lo oigo ¿Para la derecha? No No sé Está por aquí ¿Eh? Sí Lo tiene detrás Calla, calla Calla, canalla No, hombre, no Pero ¿Cómo vas a usar eso En una puerta? Yo qué sé Lo mismo es que revienta El... ¿Qué? Anda, no Conciéndelas Ah, pero... Yo creo que está aquí dentro el teléfono Pero no me deja entrar ¿Te pedo un tiro a esta? No No, no, no Gracias a monje ¿Entonces? Y el teléfono lo vía Que sí No, pero viste eso Otro No, pero por aquí vi otro, ¿no? No Bueno, a mí que sí Esto estaba encendido antes ¿Eh? Pues que por aquí no me he metido Ah, mira dónde es A ver si es que va a apagar todas las luces No Es que lo oigo aquí detrás ¿Qué pone ahí, rapaz? Cuatro, nueve, siete, seis ¿Te da para el ascensor? Para poner eso Prueba Cuatro, nueve, siete, seis Vamos para allá No te tengo ningún miedo A que hagas Cuatro Nueve Siete Hostias Pues sí que era una clave, sí La clave del éxito Y su puta madre también Vamos, open, open Rápido, que me pongo nervioso Logro Uy Uy Among Us Pero qué cojones Todo el miedo que tenía Lo he perdido Hola Mongus Mamaus Hola querido jugador Me alegro de que hayas encontrado esta habitación Y espero que estés teniendo una buena experiencia Este es mi primer videojuego Y el hecho de que estés jugándolo Es mi mejor motivación para seguir adelante Muchas gracias Muchas de nada Muchas de nada, hombre Qué coño es eso Anda, que también el guiño Mira que hay videojuegos Pues no, el Mongus Tócate los cojones Al dos Hay que ir al dos Por huevos Vaya, hombre Adiós Era un easter egg Yo estoy ilusionado Digo, ya está No, no está No está Están sus muertos a caballo Cuando he visto que salía la puerta He visto la sala tan iluminada Digo, anda Sí, yo también De todas formas Ponía Please go on O algo así Donde ponía la En la pared En plan Donde estaban los números Ponía Please go on Pero Voy a ver si Si hay algo que darle ahí En la pared Queda por aquí, ¿no? Por esta ¿O no? No Please go on ¿Qué pone ahí? Please Watching Él está mirando Perdido ¿Tú qué? Olvidona Ni dos besos Ni nada Por ahí ¡Abrite! Deja de darle Que no se va a abrir Use, use Use, use Que no, que sobra Que ponerlo en algún sitio Sorry Ah, porque aquí es donde El susto Que te das la vuelta Y te dice Hola Hola Todo bien Todo correcto No guns Quítate la Quítate el arma Me estás queriendo decir Hijos de la gran puta Vete a la puerta Que tenía la calavera Que tenía la calavera ¿Y cuál era esa? Buena pregunta No sé si es Por ahí Avanza ¿Esta? Sí Detrás tuya ¿Qué? Que lo he escuchado ¿Qué dice? No Vale Prueba la llave ahí No, pero Que te tienes que Si estás Que te tienes que quitar el arma Pero yo que ciruelos Voy a saber Menos mal que he visto El cartelito de No guns Al igual no Pero bueno Sí, sí La he probado antes Y no sabría Ah Pues eso Tenemos camino ¡Ay! ¡Ay! Hijo de puta El mirón Es un boayer Por lo menos Hemos encontrado La clave del éxito Eh Otra cinta ¿Y qué? Logro Encuentra Una cinta secreta Joder Pues menos mal Que es secreta Mira Pues vete para allá Las flechas Espera, espera Espera niño Cateto Espera Esa mancha Es sospechosa Esa es Anda Anda Tatuilla Adelante Usted ¡Puerto! ¡Muerto caballo! ¡Abre la puta puerta! ¡Yo me lo quería! ¡Todo mi la caballo! ¡Y yo me lo quería perder ¡Cabeza! ¡Abre esa puta puerta Cabeza! ¡Por favor! ¡Entra! ¡Dos cargadores! ¡Ay Dios mío! ¡Y otra llave! ¡Hijos de puta! ¡Escucho la puerta! ¡Escucho la puerta! ¡Ay! ¡Se me ha cerrado la puerta! ¡Cabeza! ¡Se me ha cerrado la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ay! ¡Has visto el pomo girarse! ¡Sí! ¡No tío! ¡Apágalalo! ¡Qué buesa! ¡Tengo miedo! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡No! ¡Es el que quita! ¡No te la han quitado! ¡Recarga! ¡Pero recarga! ¡Daluzas! ¡Estaba morirónel niño! ¡He muerto! No, no ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo lo has dejado! ¡Encima tendré yo la culpa! ¿Has dejado al niño hecho un cristo? Creo que he gastado demasiadas balas No veo las que tengo Tengo miedo Tengo pena en el alma Grande Aprovecha esa luz para ver No, pero Tengo un huevo de balas todavía Otra figurita Encima niños, ¿sabes? ¿Ave? Hubiese preferido, yo que sé A ver La escuela Mayflower ofrece No, agradece a la iglesia Carrington Por organizar un campamento de verano infantil En la iglesia Niños hijos de puta violadores, ¿eh? ¿Cómo? Hombre Tiene toda la pinta Ah, por lo de la iglesia Tiene toda la pinta de que es por eso, ¿verdad? Ay Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no veo nada Cabeza Puedo estar a 10 Ay Perdón Le he dado al ratón con el teclado sin querer, la verdad ¿Qué coño? Voz de esponjas Ah, voz de esponja Mene Los mene Y ya está Eso es No, no puedo interactuar con esto Me parecí escuchar de reír ¿Qué es? Hola, que me estaba arrasando el chelito ahí con la oreja El chelito Sigo teniendo Para allá ¿Y tú crees? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vete, vete Hazle caso a la niña La niña tiene razón No, no le voy a hacer caso No le voy a hacer caso Acércate más Espera, yo me quito el arma Acércate No Igual tienes que cambiar de planta Va a aparecer algo Me he cagado encima ¿Por qué vas a apagar la linterna? No, yo no la he apagado He sacado el arma Vale, bueno, da igual Vete al ascensor A la ascensión He escuchado un paso extraño Sí, sí, vale Un gatito Un mizi Un gatito Al ascensor me voy Sí, sí, corre Corre Además, corriendo También te digo Tengo otra llave Y aquí hay más puertas Cerradas Sí, mira A ver Es que tienes que hacer Un ascensor Si no, pues Busca No, dale al 3 Al 3 Al 3 No, dale Salud, hombre Vete a la habitación de Dirt Qué miedo Miedo ninguno Vaya, vaya Ay, que ha sido la puerta Joder Una returbia esa puerta Ábrela Te tienen que echar grasa O algo Qué sorpresa Qué Qué Esa cabeza Hostias Hostias Empezamos Puedes parar Pausa 5 segundos Que voy a por papel líquido Pausa Dale, dale Tira, tira Tira, tira Mancha Hay un señor ahí Y gente colgada También, sí Pero me preocupa más aquel Estos sé que no se van a mover Pero aquel Es un espejo Estupendo Le ha arrancado la cabeza a alguien Qué, qué No veo nada Oh No estoy Un elefante Se balanceaba Se balanceaba Sobre la tela De una araña Tiene más cosas Encima de la mesa Otra pistola Ah, no, es una llave Y aquí dentro No hay nada La tele Ahí, vídeo Ahora los pongo Ahora los pongo Y ahora es cuando te das la vuelta Ah, no A ver Primero Esta Use No, no se puede Y la propia tele Logro Mira una cinta A ver ¿Y qué me tiene que mostrar la cinta? No sé Quedan unas flores Ya me podría agachar, tío No hay un botón de agacharse ¿El alto? Espera Apaga la linterna Pero si eso es lo que estabas viendo tú Ah, eso es lo de la habitación, ¿no? Sí Los tienen ahí Arrodillados y atados Creo Y ya Se acabó Primera cinta Y ahora te vuelve a mostrar lo mismo Ah, no A ver Segunda cinta Que esta era la secreta La que he encontrado sin querer Sí Quita el menú Si no lo vemos Es verdad Un bici Ah, está naciendo Jajajaja Jajajaja Anda, anda La mejor cinta ¿Y por qué será que me lo imaginaba? No sé Yo también No logro Mira todas las cintas Policía Ah, el que le arranca la cabeza El que le arranca la cabeza en el espejo Era un policía Sí Que a su vez es el de la noticia de antes ¿No? Del periódico Él tiene el pinta Venga va Fuera Fuera Vamos a ver si va a pasar algo Espera Es que eso es lo que me Por eso no quiero dejar de mirar Por si en caso Yo creo que no, eh Se ha quedado ahí Hola Fuerte la vuelta Es que le dispararía, pero Mira, no guns También lo pone aquí No, pero si se ha La Pan, pan Mira ¿Seguro? Sí A ver dónde se quiere llevar la niña ¿Para allá? Derecha ¿De verdad? Anda Qué detalle Hay que decir Soy yo Clipollas No hagas eso Cabeza, por Dios Mira Tenía que hacerlo Ahora, ayúdala ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La puerta, la puerta Es la puerta La llave A ver, returbia Eh, tres, cuatro Uno, dos Vale La pequeña Alice Aún no ha sido encontrada Tras el horripilante ataque A la familia Connors Susan Connors Y su marido Fueron brutalmente asesinados La policía dice Que a los atacantes Les dejaron entrar Al domicilio Desde el interior Pero aún no han revelado La identidad De los sospechosos Sí Anda Vale Aquí va Una calaverunchi ¿Cuál puede ser La calaverunchi? ¿El ángel? Aquí va Esto que Unos colmillos El elefante ¿No? Eh, no lo sé Aquí unas alas Ah, pues entonces El ángel Tiene que ir ahí Y aquí unos Unos vientacos Que debe ser Este Como un león O algo así O una pantera Sí Aquí va Esto Ah, no Espérate Así que es al revés Sí Claro, la calavera Porque le falta Y las alas Pues del ángel No nos queda más cojones Logro Resuelve el puzzle Uy, qué difícil El más difícil del mundo ¿Eh? ¿Y vos? Anda Sí, bueno, hay puerta Qué bien Qué maldito ¿Nervioso yo o no? No he hecho nada, hombre Ábrete Y sal Hijo puta Aquí está detrás Ah, no ¡Ah! Joder, qué susto El policía No, este es el que ha matado Al policía Al policía Al tres Me he quedado sin munición Creo Ah, no Vas a tener que Vas a tener que pasar por 12 plantas No me va a dar un infarto antes Joder, si la 2 ha sido así No me quieres imaginar No quiero No quiero Me cago en la puta Era como ser a la 12 Entonces ¡Anda! Y ahora en blanco y negro Pero No puede ser La casa del visaje ¿Del visaje o del PT? Hostia, se perda Vuelve atrás en el tiempo Estamos en la época de ¡Franco! ¡Franco! ¡Eh, eh! ¿Qué ha sido eso? Vaya Son los coches pasando Gilipollas Cállate Son los coches pasando Mira Una waifu ¿Esa te suena o no, cabeza? Ahora mismo no Me suena nada Me suena el corazón Me suena el corazón El teléfono Munición ¿Dónde? Nada ¿No es eso que hay ahí? Ah, no, es un libro La Biblia El libro gordo de Petete Es que no O sea, pero me gusta interactuar varias veces Tú imagínate el que esté al otro lado de la puerta En plan ¿Qué hace? ¿Y yo? ¿Qué te pasa? ¿Y yo? ¿Pensinde la luz? Sí, verdad Es que como en la otra zona no había Pues vengo con... ¿Sabes? La idea Con sauna vienes También, sí Un poco de toque Un libro No se puede Sí, interesante ¿Y no hay nada aquí? No, cristales rotos Todos los cristales Todos están rotos, sí ¿Quién es? Soy tu puta madre Bueno, atrás está la cocina Mira la llave Culto dentro de la iglesia de la familia Carrington Adam Carrington El jefe de la familia Carrington Está bajo investigación ¿Cuántas veces he dicho Carrington? La policía dice Que algunos de los residentes de la iglesia Pueden estar involucrados en actos de urgen Y abuso infantil Que están relacionados a rituales de ocultismo y costumbres Padres y madres están protestando Contra la participación de las iglesias En las actividades escolares Y temen por sus niños Sin embargo La familia niega por los reclamos La investigación ¿Qué pone ahí? Procederá Tu puta madre también Madre, el microondas encima de la nevera Cuando quieran calentarse algo se van a calabrar Eso digo yo Coño, ahí la sopa no la puedes calentar Tu ves el plato y se te ha caído en la cabeza la sopa Darme un cargador Que me siento más a gusto Por favor Ay, eso es la luz de los coches Pero no me fío Bam, bam, biram, bam, bam, biram Vaya Qué contrariedad Vaya Doble contrariedad Anda ¿Otra vez? Uy Has entrado en un bucle Cero, cero Sin alcohol Lo iba a decir yo Tachán No Si no suena no puedes hacer nada Pero yo qué sé Yo le doy Antes el cajón estaba abierto, eh ¿Qué cajón? Ese Ah, no ¿Está abierto? No Hola Dime que no soy el único que está viendo esos dos ojos Sí, sí ¿Dónde están? Enciende la luz Pues se supone que era mi reflejo Mira, no lo sé No lo sé Pero si te brillan así los ojos Vete al oculista Hombre, es raro, sí Mira Eh A ver La ciudad aún está conmocionada Tras los secuestros en masa de niños Tres personas desaparecieron de sus casas en una semana Daniel Adamson, Lucy Singer y Peter Wright Peter Peter, perdón Ahora, abre la de la derecha ¿Y eso? La luz ¿No es raro? No ¿Y de dónde es esa luz? No sé Antes también estaba ¿Sí? Sí Ah, pues es esta, sí Me ha rayado, loco Siguen sin bajar el microondas Eso te iba a decir Pero ya no la han bajado, ¿no? Ahí siguen sin limpiar En la luz Ya, ya Pero abre la otra ¡Ay, va! ¡Qué gilipollas! Otra vez Solo te voy a decir una cosa Tengo una pistola Sí, pero tú le das la espalda Yo no sé por qué Sí, no creo que venga Sí, sí No tampoco Que venga Turismo Ventura, hombre Ahora sí está llamando Ah, mira una llave Uy, eso no ha sonado nada bien Han colgado Eso no ha sonado nada bien Y si vuelvan Voy a entrar en la misma otra vez ¿Eh, cabeza? Yo te voy avisando Hay algo puesto en la tele Coño, ahí es donde está Franco enterrado, ¿no? El valle de los caídos Ya no Eso Ay, el Me están dando calor frío, cabeza Hostia Da mal rollo a la musiquira, ¿eh? El micro sigue ahí Voy a entrar en la misma Hasta que llegara a un punto Que de tanto entrar en la misma Va a venir el señor Hostias Te veo Te veo Bueno, veo En general, veo Bueno, sí Yo veo ¿El qué ve? ¿Tabes? Todo de función Ay, me ha dado un calapri 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 Ay Silencio Creo que la he cagado Ahora es cuando La puerta apagarse O abrirse algo ¿Qué dices? Es el reloj, ¿no? Es un reloj Ah, que ahora se abre Sin llave ni pop Espera No, esa no se va a abrir Porque está ahí la llave, cabeza Y una cinta Y la cinta Que me gusta chequear Por si anda el ventilador Con más años que la tos, tío Ya ves, ni protección ni nada Ahí metías los dedos Y tú los hacías chocapi Sí ¿Querías un poquito de salami y esas cosas? Pues nada Métese ahí Ábrete la otra Me voy a ver la cinta, sí A ver, ¿qué me tenéis que enseñar? Merry Flowers ¿Ya? Creo que la has apagado Que no, que no Ahora va a ver ¡Ay! Me cago Huerpos pisados enteros, hijo Pero eso sí es la tele Por su puta madre ¿Ya? Te pego un tiro a la tele Y me da igual, ¿eh? Ábrete la puerta de la derecha Voy, voy, voy Espérate Somos aquí Porque lo mismo venía Un grito de por aquí Yo qué sé No me fío de nada Ni de nadie No te suena Ay, sí es Sí, claro Es el de Summer No, es de Toby Ah, es Toby Pues se parece al muñeco Del juego de Summer Del 58 A ver, pasa Hola, Toby Míralo Sí, sí ¿Con qué te va? Sus pensamientos inocentes Sus mentes sin contaminar Y su... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Sus mentes sin contaminar Y su mirada confiada Me pertenezcan Y yo les guiaré Hacia el vacío ¿Toby? ¿Cabesas? ¿Estás bien? No De repente Empezó a ver Que me atacaba Alos ¡Anda! ¿Eso que se sale ahí Cabeza ese señor? Pues no lo sé ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? No sé ¿Ah? Disparale Es que no veo Ah, sí, sí que veo Sí No, pero no veo la mirilla Pero no apuntes Entonces Raulado Y abatido ¿Qué se ha quedado ahí? ¿Qué es Bobín? ¡Ay! ¡Por eso! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Recarga! ¡No tengo más! ¿Lo puedes recargar? No ¿Sigue en vivo Cabeza? Ah, no ¡No! Ah, tenía que pasar No, la he decepcionado Porque no la he vengado Cabeza ¡No! Yo creo que tienes que ahorrar balas Para cargártelos a todos Lo siento Lo siento No se te ha puesto La llave ¿Qué llave? ¿Quién es? Toc, toc ¿Quién es? Soy tu puta madre Puta Qué rico Ryan Carrington Un lugar teniente De la policía del condado Es el principal sospechoso De complicidad Del secuestro de Alice Connor Y del asesinato De su compañero en servicio Tras la redada En la iglesia De la familia Carrington Lucy Carrington Y Peter Carrington Fueron arrestados Tras realizar examenes La policía ha declarado Que los detenidos Podrían ser niños secuestrados En 1979 Y se esperan resultados De las pruebas de ADN El padre de la familia Carrington Sus equito Y Brian Carrington Se dieron a la fuga Y fueron incluidos En la lista federal De personas buscadas La ubicación de la pequeña Alice También es desconocida Acaba el juego Logro desbloquearlo Yo creo que si llego a llegar balas Para matarlos a todos Pasa otra movida Y yo creo que tiene varios finales Puede ser Sí Gracias por jugar Unspoken No hombre a ti Hombre a ti Que lo compra baratito Ya ves tú Ahora me ha durado ¿Qué? Una hora Nikitín 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 Ah no mira Ahí ha participado más gente Alberto amigo Alberto amigo ¿Cuánto tiempo? Albertiño Vamos a dejar los créditos Por lo que pudiera ocurrir Nikitín 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 Atirirín Atirirín Victoria 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 es de Pues yo creo que es la primera vez Que escucho ese nombre Puede ser Peter Freutlin Joder Finn ¿Quién se llamará Finn? Buena pregunta El humano Coño Pero es con dos n Joder De verdad Es que no se puede Con el muchacho este Volvemos a empezar A ver Quiero mirar Un momento una cosa Logros A ver Los logros Ya me ha dado curiosidad Encuentra al impostor Pero si eso lo he hecho Encuentra A Petrenko Que se llama El logro La tercera rueda Pistofobia Enciende todas las luces De la casa Vaya hombre Speedrun Acaba el juego En menos de 20 minutos Easy Club Hello Coge el teléfono Muchas veces Sin películas Acaba el juego Sin mirar ninguna cinta Dispara Todas las balas En el juego Todas las balas Que hay en el juego Notas de los desarrolladores Acaba el juego Con las notas De los desarrolladores Encendidas Lector Lee todas las notas Del juego Sin luces Acaba el juego Sin coger la linterna Juega el juego Más de dos horas Sin reembolso Se llama el logro Tócate los cojones Avatars Encuentra nueve avatars Pero avatars De que No se Que hago Le doy O lo dejamos Para otro día Para otro día Venga va Vale Chicos Ya no lo hemos pasado Como habéis visto Pero Voy a volver a jugar A ver si voy desbloqueando Algún logrillo Que hay cositas por ahí Como pasarte el juego Menos de 20 minutos Conseguir toda la munición Que existe en el juego No leer ninguna de las cintas Etcétera Voy a ver Los que me puedo hacer Por mí mismo Ahora si doy todas las luces Anda La policía ha retomado La investigación Por la desaparición De 13 niños Los detectives dicen Que han recibido Nuevas pistas De una fuente Que prefirió Mantenerse anónima La escuela Mayflowers Está siendo registrada La dirección Se negó a comentar Este periódico No lo había leído Hasta ahora Tío Ah mira si Enciende todas las luces De la casa Vale Muere Flipao Intento llamar varias veces Alo 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 Coge el teléfono muchas veces Ay que susto me ha dado El flipao Que cojones Esa sombra No la vi la otra vez No voy a coger la linterna O sea que Oye le debería subir Más el brillo Quizás Yo se lo he subido Pero ya digo Que para no coger eso Y que me den un logro Uff ¿Qué coño? Esto tenía que pasar Puta madre Que susto Y mira que me acordaba Mira que me acordaba Y que susto me ha dado Ups Ups No tengo munición Un abrazo Ven No tengo balas No puedo hacer nada Logro Acabo el juego Sin mirar ninguna cinta Y sin usar la linterna Vale El del Mongu Ya sé como se hace Vale Lo del Petrenko También Vale En principio Creo que sé Hacerme algún logro más Voy a intentarlo Ya que estamos Vale Vamos a darle a luz Un segundo Y detrás de esto Mira Tachán Encuentra el impostor Mira donde está el Mongu Hijo de puta Y luego Si encuentras Todos los cosas Eso Los avatares Pues es otro logro Aquí Mira No sé lo que es Porque no lo veo Tío No te puedes agachar Ni nada A ver si se apaga la luz Míralo 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 por donde viene El flipado Míralo 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 Me ha matado De dos tiros No tengo balas Eso significa Que voy a morir Me va a matar Se muere solo Bueno Míralo Ha muerto solo El imbécil Y linternaca Y mira quien está por aquí A ver si lo veo Ajá Encontré Petrenko Hijo puta Ala Ahí está el logro Aquí está Voz de esponjas ¿Dónde va? ¿Qué coño? Es la imagen de Windows Pero ¿Quién es el de la foto? ¿Quién coño es? Parece ¿Es Pitbull? No, no No lo sé Tío Tenemos la otra foto Pero no me han dado el logro Anda Logro Vete todas las páginas Bien 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 A ver quién va a venir Que lo reviente A ver Toma No Tenía que haber recargado Ya la he liado Ya no me dan el logro De las recargas ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Pero de puta! ¡Ay! Me han puesto la piel de gallina Y eso que me lo esperaba Que lo pernotes Así me lo tengo que pasar el juego Con esto Pero ahora mismo no me la voy a mirar Claro Voy a ir al grano No me acuerdo bien Vale Aquí está la estatuilla ¡Ay! ¡Qué susto! ¡De puta! No me acordaba Y ahora viene el cabrón Déjale Déjale que ven Toma Por venir ¡Más! ¡De puta! Te cae otro aquí ¡No tío! Logro Speedrun Acaba el juego Por debajo de 20 minutos Y acaba el juego Con las notas De los desarrolladores Activadas Que es esto Here we are Vale Dicen que sí Que el final es muy abrupto Pero que es Una idea También para trabajar En futuros juegos Y demás Y no sé A mí la verdad Que me mola un montón La idea Sinceramente El hecho de Que gráficamente Sea así rollo Antiguillo el juego Que lleves una pistolita Que tampoco es que Vayas armado Con un arsenal de la hostia Llevas una pistola Y eso está bien No sé El juego en general La idea me gusta La manera de jugarlo Me gusta Y demás Lo único que es Pues eso Es Una cosa Demasiado cortita Y sí gente Me han faltado logros Ya habéis visto Que hay alguno Que lo he intentado Desbloquear Pero hasta aquí Hasta aquí Se va a quedar Me he hecho el espirran Y todas las polladas Los dos o tres logros Que me queden por ahí Me los hago yo Fuera de cámara Y ya está La idea era Que vierais el juego Pero ya sabéis Que soy un cabezón Y que cuando hay cosas Que pienso Y si hago esto Y esto otro Puede ser que cambie tal No sé qué No cambia nada O sea Aunque llegues al apartamento En blanco y negro Y lleves munición de sobra No te da la vida O sea Matas dos bichos Y el tercero llega Y te mata a ti Y ahí se acaba No puedes hacer nada No tiene nada Ninguna variante Ni nada de eso El juego es así Y es así No tiene más Pero yo que sé Quería desbloquear Algún logrillo Y de paso ver Bueno Curiosear un poco Para ver si Podríamos hacer Alguna que otra cosa Lo dicho Me ha gustado La sensación de miedo Y los efectos del juego El hecho de que lleves Solamente una pistola Y que gráficamente sea así No sé Me moló un montón la idea Me recuerda un montón A The Part Lo que pasa es que The Part Es la versión contraria O sea The Part Gráficamente es La repolla con cebolla Este juego es Por grafiquillos más Pues eso Rollo retro Podríamos decir No sé De ese estilo Pero ya digo Que me ha molado un montón Y solamente espero Que en el futuro Lleguen a hacer Cositas de este rollo Porque Sí Un Walking Simulator De estos que escapas De un monstruo Me gustan Y son juegos Que también disfruto Pero cuando te dan Una pistolita O algo con lo que Defenderte También es otra sensación Que tienes No sé Me ha gustado Y nada Nos veremos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!